Bicentenario del Perú Proyecto Panaca presenta Heroínas del Perú Las mujeres de la independencia Rosa Campuzano Patriota guayaquileña que llegó a Lima en 1817 a los 21 años estableció contacto con San Martín a la llegada de este a Paracas uniéndose a la causa independentista suministrando información del ejército realista a los patriotas ocultando en su casa a oficiales desertores y logrando en 1820 junto a Manuela Saenz y otras damas la integración del batallón Numancia a las filas patriotas En 1823 ayudó al libertador San Martín difundiendo entre los realistas las cartas de este para incorporarlos al ejército libertador ubicado en Guaura Se dice que se vestía como tapada y recorría las calles plazas y mercados repartiendo propaganda independentista Rosa sería reconocida con la Orden del Sol del Perú Históricamente el rol femenino ha sido relegado o invisibilizado en todas sus dimensiones a pesar de haber realizado actividades de valor y coraje además de su contribución excepcional en la lucha por la independencia recibiendo en la mayoría de los casos la muerte y la de su familia el destierro la pobreza y además el olvido histórico de nosotros depende reivindicarlas al menos en esto último revalorando y reescribiendo la participación de la mujer en la gran gesta libertadora del Perú y de América Bicentenario del Perú en Cutibalú somos más que radio